Hola gente de YouTube, bienvenidos acá a un nuevo video al canal sobre unboxing de discos de José José Si ya se he subido muchos de estos videos acá Ahí está, ¿verdad? Si, creo que si Espérate, espérate, espérate Como sea, es de día Normalmente grabo de noche, pero es de día, ¿no? Como sea, sigamos Este, sobre uno, video sobre abriendo discos de José José Y ya va a ser este el último disco que abro porque ya ha abierto demasiados Ya mi canal se va a convertir en un disco de José José Mi canal se va a convertir en un, con, un unboxing, unboxing, con A Un unboxing de, si pues, ajá Como sea Eh, vamos a abrir, ¿ok? Vamos allá Y bueno, aquí tenemos el disco, ¿no? Este es, eh, José José en Bosa, miren una Coca-Cola y un ba y un deste Like Este, y acá tenemos esto, ¿no? Y bueno, eh, acá tenemos, este, lo que serían las canciones, ¿no? Acá, son, tiene un track list muy bueno, la verdad Este, unas que han escuchado El ejemplo de esta, las primeras tres Eh, bueno No sé quién sea esta vieja, la, no sé si enfoque Interprete Valeria, dices, por si no enfoca, ¿ok? Como sea, vamos a abrirlo Voy a guiarme con esta hueá Porque, eh, eh, ya saben Soy malísimo abriendo, eh, estos cassettes Estos cassettes, este, en forma de discos, ¿no? Ah, voy a cortar Miren, miren, miren Por si quieren ver el proceso, miren Watchin, watchin, watchin Vamos a Uh, ya salió Ya sale, ya sale Ya, ya dejan ansia, ya dejan ansia Ya dejan ansia, ¿no? Sí, ya dejan ansia, ¿ok? Bueno, vamos a abrirlo acá completito Sin tocar mucho la carátula Porque Sin tocar mucho la carátula Porque Porque Ajá, o sea Sí Sí Luego se rayan y valen Y ya no sirven, ¿ok? Y bueno, acá lo tenemos, ¿no? Este Se ve bonito, se ve bonito Ya casi lo abría, ya casi lo abría Ahí está Y acá Bonito, ¿no? Se ve bonito Eh, acá está Eh, 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 eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es esto? Bueno, me gusta esto, eh Que está transparente todo ese rollo, ¿no? Ah, el disco sí se zafa muy rápido Bueno, miren Que vamos a Ok, un sillón Y ya Vaya Ok, vamos a abrir el Portapapeles Cuajos Y Y acá lo tenemos No viene nada Absolutamente nada O sea Sexto Y ya, o sea Muy bonito y todo, ¿no? La portada Y atrás, ¿no? Pero Pero es que es muy pobre La presentación Así que no puedo decir mucho de esto Le doy un seis La verdad En presentación Ok Vamos a explicar tantito un poco de Bossa Bossa O Bossa Nova Es un género Este, muy Acá tipo cumbia Muy sureño ¿No? Algo así Lo que yo tengo entendido No estoy muy familiarizado con Bossa Nova Pero Este Yo lo conozco por un grupo Llamo a los Shakers Los Shakers Son una banda uruguaya Pero bueno Y tocan Bossa Nova Y ese tipo de cosas Perdón Por mis regueros Cagaderos Lo siento Perdón Y bueno Aquí andamos, ¿no? Este es el disco Y bueno Bossa es como un tipo de jazz ¿No? Un tipo de jazz Acá Está en la canción otra vez Y eso es todo Y bueno, ¿no? Vale Eso ha sido todo chicos y chicas Espero les haya gustado Y denle like Suscríbanse por favor Y esas cosas La verdad no he escuchado este disco Mi primera vez que Que lo voy a escuchar Y espero a ver Que sale la neta Ojalá Si sea muy bueno Ok Me gusta Bossa Nova Bossa o Bossa Nova Como le quieran llamar Está bueno Está bueno Está bueno el tema Está bueno Muy bueno el tema Porque Bossa Nova Es un género Tipo Es muy latín Latín No sé cómo explicarlo La verdad Porque realmente Ni siquiera he visto El verdadero concepto De Bossa Nova Pero Está bien Está cool Le doy like Like